Oigan, vámonos con Montserrat Oliver, a ver, también el mismo RP, ese RP anda muy este, anda muy, sácale punta, y todos le están tumbando los eventos a Emilio Morales, porque fue el mismo que dijo lo de Doña Silvia y le tumbaron el evento con comunicado y video, ¿no? Hubo de las dos. Y luego ese mismo dice que Montserrat Oliver se está divorciando de Yaya Kosikova y que Yolanda Andrade es la culpable. La tercera en discordia diría Rocío Sánchez Azuari. Sí, porque aparentemente, a raíz de la enfermedad de Yolanda, Montserrat ha estado muy al pendiente de ella y que eso Yaya no lo está soportando. Entonces, como no está soportando, se van a divorciar. Esa es la versión de él. Ya salió Montserrat Oliver en un video con Yolanda Andrade a decir, son inventos, no me estoy divorciando, punto número uno, importante, no me estoy divorciando de Yaya, y el día que lo haga, Yolanda no tendrá nada que ver. Yolanda no es la culpable. Mira, la relación de Yolanda y Montserrat actual me parece que, desde mi punto de vista, es una relación muy inteligente. Es una relación en donde al final del día la gente dirá, es que ¿por qué suben tantos videos juntas? Es que ellas juntas son una marca. Es como Los Chicharrines, Ivonne y Bet, Petuca y Petaca, no sé. O sea, de esos personajes que llevan tantos años juntos, ¿no? Llevan veintitantos años en la televisión. ¿Cómo se llama su programa? Montser y Joe, ¿no? Montser y Joe. Es decir, las dos son importantes y a la gente les gusta verlas así, en pareja, juntas, como conductoras, como compañeras, como hermanas de lo que son hoy. Entonces, hay que entender esta cercanía. Y Montserrat, yo creo que las parejas que tenga, siempre, desde un inicio, les debe de decir, oye, pero mi relación con Yolanda es intocable. O sea, ella efectivamente es mi expareja, pero también somos grandes compañeras de trabajo. Y vamos a seguir juntas. Y la que eso. Pues es una marca, como tú dices. Exactamente. Es parte de. Y yo creo que ella le deja muy bien todo, porque yo me acuerdo que Bárbara Coppel, que fue su pareja, se agregó a las lagartonas. Ya era una lagartona más. En su momento, cuando hacían este grupo donde estaba Kate y todo. Y entonces yo digo, más bien es que Montserrat les deja las cosas muy claras. Y por eso dice, el día que me divorcie, nada va a tener que ver Yolanda. Yolanda y Montserrat, como Marcelo y, ¿cómo era? Tintán y Marcelo, Pituca, Petá. Te digo. Poncho y Sergio. Paco y Mario en su momento. Mario y Paco. O sea, son de esas parejas que se vuelve Viruta y Capulina, que se vuelven muy, pues muy importantes juntas. Juntas son magia. Juntas y yo creo que así van a seguir. Así van a seguir. Y hay un gran amor y un gran cariño y una complicidad maravillosa. Ahora, los peditos mentales que cada quien tenga y que reaccionen así como de, ay, no, pero es que no, no puede estar juntas, que es lo que dice Emilio. Pues allá es él. Ese es lo que él piensa. Pero él no sabe los tratos que hay en la relación de ellas dos. ¿No? ¿Cómo ves? Sí. Sí, hay amor por parte de Yolanda y Monserrat y lo va a ver siempre, ¿no? Compañerismo. El compañerismo y el que son una marca, una marca, ya. O sea, intentamos eso. Ya, ya, ya. Ya, ya. No, yo no creo. Mira, finalmente Monserrat ni siquiera vive en México. O sea, Monserrat ve a Yolanda cuando viene una vez a la semana, una semana al mes a grabar su programa. Pero Monserrat ni siquiera vive en CDMX. Pero aparte, pues era lo que se esperaba de Yolanda, ¿no? Ahora que estuvo, digo, de Monserrat, ahora que Yolanda estuvo enferma, pues que Monserrat estuviera a su lado cuidándola. Pues sí. Pues sí, pues eso era como su hermana. Claro. O sea, se conocieron como a mediados de los noventas, ¿no? La guayaba y la tostada. Tienen 30 años de relación. Claro. Primero amorosa, este, sexoafectiva, amorosa, ¿no? Porque y ya después solamente afectiva de amigas y de compañeras, ¿no? Y con el tiempo se vuelven hermanas, ¿no? Entonces, yo creo que Emilio, ahí sí se le fueron las cabras al monte. Como con lo de doña Silvia Pinal. Con las dos cosas. Bueno, la encuesta de hoy dice, ¿crees que Sergio y Poncho, hablando de parejas, le tengan envidia a Wendy Guevara? El 89% dice que sí y el 11% dice que no. Más bien le tienen temor de que va a ganar, ¿no? Pues no están soportando, como dice ella. Como la panzona. Soporten panzonas. Ajá. Pues no, no están soportando. No, pues es que no. No, pues no hacen nada para que la gente los quiera. Todo el día están ahí contrincando, ¿o cómo se dice? Comploteando. Comploteando. Ja, ja, ja.